Estamos grabando en vivo, sus amigos, Los Dorados Aquí les dejamos esta bonita melodía, esto dice Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero viviré yo siempre Amándote, así es mi vida hermosa, cada día de mi vida ya está lleno de ti Amándote, yo veo eso día de mi amor, cada vez que te beso te quiero más, mucho más La, 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 la Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, así es mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol guiar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Yuru, yuru, yuru Uh, 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 uh La, 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 la Yuru, yuru, uh, uh La, 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 la Gracias.